El tema de las casas, ¿será que van a bajar de precio las propiedades en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo? ¿Será que el mercado está creciendo de manera descontrolada y desproporcional y esto va a hacer que la famosa bubble del real estate estalle? Bueno, esto se empezó a rumorar desde esta mañana y leí varios artículos interesantes que quería compartir justamente con ustedes y es que no lo dice cualquier persona sino que son datos estadísticos recopilados, aquí estoy leyendo, tengo enfrente de mí un artículo muy interesante porque esto está relacionado con una institución que se llama The International House Price Database, que tiene con sede en Dallas también en colaboración con el International Housing Observatory Entonces está basado en muchas estadísticas Ellos creen que el mercado podría tener un desaceleramiento y por qué no una caída no muy grande en el precio de las casas y del real estate en los Estados Unidos ¿Por qué? Porque ellos miden, repite, esto no es simplemente que un señor ahí dijo que van a bajar No, esto es con números, ellos dicen, por ejemplo, miden la proporción de los precios de acuerdo a las rentas que se están cobrando Eso siempre tiene un porcentaje, una correlación, ¿verdad? Y esa relación está ahorita desbordada Precios desbordados, rentas carísimas, desbordadas Entonces ese es el primer foco de atención Segundo, también, y esto es muy importante se analizó el precio de las casas con el ingreso promedio de sueldos de las personas en los Estados Unidos Eso también siempre está de la mano y eso también está volado Para el ingreso per cápita de las familias americanas el precio está demasiado alto Segundo, foco de atención Tercer punto que llama la atención El mercado se voló la barda por decirlo en un término coloquial y entonces ha hecho que los precios sobrepasen lo normal ¿Verdad? Eso no lo notamos mucho en California, por ejemplo pero en estados donde siempre las casas mantenían un nivel como en Oregon, Nevada, Arizona, Texas o Florida han sobrepasado cualquier límite Las casas subían, sí, pero subían a los 200, 250 mil La casa promedio, ¿verdad? 300 mil Ya vaga en casi 400 mil Entonces, esos tres puntos esos tres focos de atención Según este estudio hacen prever que de pronto podría haber una caída Ojo Ellos dicen no va a ser un golpe un porras, un totazo una caída así como la del 2000 Primero porque los bancos están económicamente fuertes Segundo porque esta vez se hicieron bien la tarea y a las personas que han calificado para comprar casa le han hecho cualquier tipo de investigación ¿Verdad? O sea las personas que han obtenido los préstamos realmente si pueden pagar esos préstamos o ese mortgage de las casas no como pasó en el 2008 Entonces dicen no, no nada que ver con eso del 2008 Pero sí podría haber una especie de corrección que el mismo mercado y eso nos conviene a todos por eso yo creo que es una buena noticia diga oiga no una casa en Kansas City pues no puede estar costando 300 mil dólares cuando lo normal es que cueste 180 mil o 220 mil dólares está volado el mercado Entonces el mismo mercado la misma economía dicen vamos a corregir un poco y pum un pequeño golpecito una pequeña palmadita en la mano y el mercado se baja un poco Entonces podría haber una corrección de digámoslo así me voy a aventurar a decir de 40 80 mil dólares en los precios de las casas por ahí de pronto 100 mil estoy adivinando diciendo un número pero no es que las casas de 800 mil en California la casa normal vaya a quedar en 400 mil no, eso no va a pasar eso no va a pasar y esto lo digo por ser una información vital en la economía pero esto no es para sentarse a esperar a que suceda porque de pronto no sucede y entonces se nos va el bus hace un año exactamente el interés de un préstamo inmobiliario para una propiedad estaba en 2.6 hoy un año después está en 4.6 es decir el que lleva el que lleva un año pensándolo si compra o no ya le sale 2% más cara la propiedad entonces hay ciertas cosas en la vida que no se pueden pensar mucho porque si no esa paloma se te fue ese bus o ese tren pasa y no vuelve el interés sigue estando muy 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 bajo es un buen interés y es momento de comprar si usted puede ah están caras las propiedades sí pero nos conviene más que el interés siga bajo y qué va a pasar con el interés el interés va a subir ya lo dijo la Reserva Federal ya lo subió hace pocos días por primera vez en este año y dicen que este 2022 lo va a subir por lo menos cuatro o cinco veces más entonces vamos a terminar el año rondando el 5% entonces es importante esta noticia para estar uno pendiente de lo que está sucediendo ¿verdad? para ver cómo cómo va la mano cómo está la jugada cómo cómo están comportándose el mercado inmobiliario entonces va a haber una pequeña corrección y si se produce esa corrección que se produce por la subida del interés tarde o temprano como decía nuestros expertos Libardo y Angie con esa subida de los intereses de 4 4.5 4.6 4.8 o 5% eso va a sacar a muchos compradores del mercado y va a ser entonces menos compradores bajan un poquito de precio las casas así está la situación se las dejo ahí por ahora pero esto da para más vamos a seguir monitoreando el tema el lunes hablaremos con Libardo el miércoles con Angie nuestra experta en Florida nuestro experto en California y vamos a ver qué pasa no pierdan el impulso y las ganas de comprarse el sueño americano que es ser propietario de una casa ¡Suscríbete!